Por fantasma, tío. Por fantasma, tío. 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 Tío... Tío. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No me dejan ni c***a dar madera! ¡Ay, ok! ¿Dónde estás, Gabo? ¿Dónde estás? En el castillo, en el castillo ¿Dónde está el castillo? ¡Ah, ya está ahí en el mapa! ¡Fonados! ¡Fonados! ¿Qué? ¡No! Hay un castillo acá ¿Dónde están, tías? ¿Dónde están? Mira, buscan el mapa Ok, gracias por el autohost Un melioket Autohost, let's go ¡Prende camp! Pero estoy con camp, puto idiota Me está haciendo muy lag la camp, ¿no? Hola, compañero, ahora yo... Sí, sí, Yogi ¿Cómo estás? Mi amigo directo ¡Ay, sí, sí! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo también, yo también A ver... ¡Ah! No sé... No sé esta misión, no estoy bien, creo A ver... Esta misión Referencia a Mipogers True? Está yendo mal mi cámara, ¿no? Mi cámara debe estar lenta, amigo Bien, ¿y tú, hermano? Pues acá ha comenzado la serie con streamers Eh... Fonados LOL Pogados Ya está Gabo, ¿puedes revivirme? Espérate, porque estoy prendiendo A ver... ¿Estás prendido directo? Se aprendió, muchachos A mí le soy una araña No sé cómo lo hice, pero tengo una arañita acá ¿Cómo están todos ustedes? A ver... A ver... Es una serie con mods, así que... Si mi cámara está muy lenta, o... No, 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 tío, 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 tío... ¡Tío, tío! ¡Recién vengo, tío! ¡Tío! ¡Puto duende! ¡Parece mi papá borracho! ¡Dios mío! ¡Dios duende de mierda! ¡Dios duende de mierda, carajo! ¡Dios duende de mierda! Sí, 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 gracias, gracias Gracias por indicármelo Ok, ok ¿Listo? Sí, sí, soy yo El famosísimo ¿Estás en directo? ¡No me faltes! ¡Dios mío, ya no va a empezar este tío! ¡No! ¡Ahhhh! ¡No! ¡No! Voy a morir, 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 voy a morir. ¡Muy, el ese se revive! César, a mí, a mí. ¿Dónde estás? Ah, te creyó el futbolista ese. Ahí, ahí. Eh, te estoy reviviendo. Amigo, alguien me revive, por favor. Ahí voy, ahí voy. Oye, ¿qué porquería? ¿Revivir gente? Te va a sacar la comida. No importa, reviveme. Oye, voy a morir, ¿cómo que no importa? ¿Sí? ¡Pinche pabra! Nos va a matar, nos va a matar, nos va a revivir. ¡No, no, no! Ya, perdón, perdón, ya, ya, no. Oye, fue una broma, fue una prank, fue una prank. ¡Revivan, carajo! Oye, voy a morir de hambre. ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡No! Oye, voy a morir de hambre, revivir. Tío, tío, tío. ¡No! ¡Salvame, salvame, salvame! ¡Ve esto serie! ¡Ve esto serie, tío! ¡Revivan, me! ¿Qué hay en este castillo, amigo? ¿Qué acabo de...? Oye, pero revivenos. ¿Cómo te revivo, cómo te revivo? Dale click, ahí, ahí, ahí. No, tío, me muero, tío. Me muero, tío. Mira, estoy en la mitad de serie. Ah, te moriste. ¡No me es gracioso, ven! ¡No me es gracioso! Espera, tío, ni se... ¡Me desconecté! ¡Soy idiota! En vez de revivir, me desconecté. Soy un imbécil. ¡No me es gracioso, ven! Me quedan 30 segundos. Los dejo, tengo unos 5 segundos. ¡Ey! ¡Chao, chichibuit! ¡Qué mucho! ¡Voy a abajo de castillo! ¡Qué guay va! ¡Qué guay va! ¡Ey, gracias por el auto-host! ¿Qué me dio auto-host? ¡Patrick, muchas gracias! Ok. Ok, chicos. Morí. ¡Porre, porre! ¿Cómo puedo irme, no? ¡Gracias! ¡Con la... sí! ¡Un pulpo! ¿Y qué es esto? ¡Estos mods que han puesto! ¿Estás vivo, Gabo? Estoy yendo por mis costos. ¡Estoy me ofreco a tu! ¡No están, no están! ¡Vamos al castillo! A ver, bueno, entonces... ...amí... ...me... ...me... ...y... ...y... ...me... ...y... 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 ...soy mod... ...ah, es cierto. Me faltó darte a ti. ¡Ojo! ¡Arroba! ¡Juan gracísimo, güey! ¡Para, tío! ¡Para de doxearme! ¡Estás doxeando a mi hombre! ¡Porjoder! ¡Eso es cuatro! ¡Sí, sí! ¡Eso es cuatro! ¡Eso es tres que son mods, por favor! ¡Vanena, José Emilio! ¡Hola, hola! ¡Qué... ...la... ...fau... ...el video! ¡Ah, salida! ¡Cosa! ¡Vélico! ¡Saludo! ¡Se me crashó! ¡Se me crashó! ¡Puta madre! ¿Se te crashó? ¿Qué cosa? ¡Se me paró el juego! 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 ¡Uy, me asusté, amigo! ¡Uy, amigo! ¡Me asusté! ¡Uy, amigo! ¿Estás viendo bien en directo? Chat, ¿me estás viendo bien en directo? ¡Bájale los gráficos, güey! ¡Pero ya los bajé todos! ¡Mira! Gráficos rápidos... ...detalles... ...por defecto... ...por defecto... ...rápidos... ...por defecto... ...rápidos... ¡Ahí está! ¿Qué pasa? Necesito comida. Necesito comida. ¡Uy, pero me va peor con gráficos menores! Este güey dice que... ...en caso de la TAM no porque... ...por los tipos de mods... ¡Oh! ¡No! GameFran me dice... ...GENCHE, wey, te escapaste... ...con mi dinero. ¿Por qué? Como que me escapé con tu dinero. ¿Quién mistleneck? Hola, hola, Rata Coïcessa, ¿cómo estás? Me viní en directo. A ver... ¿Cómo era esto para... ...me salió un anuncio Lamos... ¡Ah, ok, chao! Amigo, las skins de la senoria... eran horribles, amigo... ¿GameFran, se escucha bien en directo? ...o se escucha todo bajito. Uy, se me va a estar el culo... ¿Por qué? ¡Ah, porque... Hola, Max, ¿cómo estás? ...el mundo del celular... No sé, amigo, tú ya estás jodido. ¿Pero cómo estás? ¿Cómo estás, Max? ¿Qué tal? Tengo un FPS todo... Oye, eh, voy a completar la misión. ¿Usted también o no? Eh, ¿dónde estás? Estoy acá en la aldea. ¿En la aldea? Ah, ya te vi, ya te vi. Ok, ¿dónde estás? Hay que minar para coser piedras también. Puta, brindle mentes. Eh, ¿se ves todo un FPS o cómo? No me lo necesito, pásame la tarea, bro. Jaja, puto, amigo. No me lo necesito. Eh, ¿cómo se desvanea? No, deje banear a los pasemiles. Es un puto, si no es cierto. Oye, voy a la categoría que tenía. Voy, estoy en categoría Roblox. Soy un retrasado. ¿Por qué tenía categoría Roblox? Estoy idiota. Vamos a llegar aquí. Oh. Miren, tíos. Está Natalán en la serie. Es como el invitado especial. Es como un dios Botafuck. ¿Cómo Natalán? Natanganal. Aquí está el famosísimo creador de la serie. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es? ¿Qué es? WTF? ¿Qué es? Por un momento, creo que este era una foto del dedo? WTF? Deja a lo baneado negro. Oh. Gracias. De nada. Pero le doy moda a GameInFranc. Porque le doy moda a todos. No sé porqué. Ah, ya le doy para que no baneen a los tontos, que luego gilipollas banea a todos, ahi esta, wow, famosísimo Un sub 2 saxo, que le arroba el skin, no, tiene una faldita, nombre gracioso, otorgado privilegio de moderado a punto, joder Estoy viendo el celular y se ve que un FP se pidió, what the fuck A ver, si me dijo un FPS, me dijo, me dijo, me va un FPS, siquiera me carga el chat, pues si no le carga el chat es por su pobreza extrema, así que, y el FPS me dijo, ¿qué pex? ¿lo escuchan? ¿qué no se me escucha? Eh, no, no se me escucha, no se me escucha, aló, aló, para tíos, para de trollearme tíos, no me trolleéis, no, eh, no, no se que escucha bro, no se que escucha bro, a ver, voy a escuchar el celular, si se me escucha el audio a todos. No, pues al parecer, si, en efecto, no se me, en efecto, no se me escuchaba, me voy a cortar un huevo. Yo no escucho ni magros, cállate zorra. ¿Cómo le subo, cómo le subo, cómo le subo, cómo le subo? Dios, deja de, deja de insultaros. ¿Por qué no se está insultando? Cállate zorra, pícale ahí, pícale ahí, en efecto, mi pana. Encima, mis vecinos se están colleando. Pues ve y dales unas palizas, ¿qué hacen colleando? Le, déjenme, déjenme ver el final, su hijo de puta. La, futura serie de éxito. Miren, eh, no, no, creo, escucha, bueno, aunque no se escuche, voy a malgastar este chiste. Miren, miren, aquí sale Fernanfloh. Oye, espera, estoy viendo que no se ve, creo que no se ve, creo que soy un filipollas y ni siquiera estoy transmitiendo. Creo que soy un, o no, o no. A ver, miren, eh, aquí está Fernanfloh. Y cuando le das a picar, hola, bienvenido a Funao. No, soy Fernanfloh, pero tú puedes llamarme Fernan, el crago Fernan. Estoy aquí buscando streamers de bajos recursos y tercer mundistas para que trabajen para mí, verás. Estoy reconstruyendo mi pueblo, ya que unos fans de timajos, unos fans de timajos destruyeron mi hogar. Y miren, cuando le picas a Jajas, qué pendejo. Fernan, ¿quieres que te doxee, carajo? No, Fernanfloh, ¿qué dices? ¿Cómo que doxea? Perdóname, rey, entonces vas a ayudarme, sí, mi rey. Poggers. Me alegra. ¿Qué te interesa ayudar? Como son bastantes participantes, solo necesitaré que me des un poco de materiales. ¿Cómo? Le come la polla. A ver. Se me apagó el teléfono entre eso. A ver, acá el Pepe, me está pasando imágenes de que me explotó el oído, pendejo, le estoy destruyendo el stream. ¿Por qué se ve blanco? ¿Por qué se ve blanco? No se ve el Minecraft. Creo que, creo que desperdicé un chiste. Ya fue. No, y complete la misión y, digo, y acepté la misión y no vi qué tenía que hacer. Puta madre, me quiero cortar un huevo, no. Es un error de mi PC. Pac-Man llorando, Pac-Man llorando. Y... Cinco espectadores. Soy el futuro famoso. Es como... Es como... El primer stream de FNAFLO. Como los inicios de AuronPlay. Poggers. Poggers. Eh, bueno, eh... Ya me desendorceré, o así. Ahí, listo, acá, para que escuchen a los demás. Mátalo, mata. No, corre, 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 corre. ¿Qué es eso? Vamos a morir. Alío, ¿qué es eso? Corre. Corre, corre. Corre, nada más. No, pepe. Corre, corre, corre. Y esos casi se comen el micrófono como una... Te salvo, te salvo, te salvo. No, me morí, me morí. No, 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 no. No me morí. No me morí. No me morí. Dios mío, ayuda. Ayuda, que pesita. Ok. Es mejor que te mueres porque... Me viene el otro. Y me viene el otro. Y me viene el puto gay de mierda. Oye, ¿qué te pasa? Noo, ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Estás en directo... Oh, tiré mi... Estás en directo, nombre divertido. Sí, sí. Guau. Un millón, WTF. Sí, como... Un millón. Ay, John, ¿cómo estás? Gracias por decirme que me cortas el pelo. Oye, una araña me acaba de quemar. Estoy mob... Moves... Mágicos... Y... Especiales. ¿Me cuentas? ¿Qué es eso? No... 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 Eh, mira, Félix murió. Oye, el nuevo. Está... Está muriendo acá a rato ustedes, ¿no? Quiero una mina. Quiero una mina. Conseguimos hierro. César, ven. Mira el dunde de Clash Royale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ven. Yajorcito, yajorcito. ¡Yajorcito, yajorcito! ¡Yajorcito, no vete! ¡Pero el que me ayuda, por favor! ¡Yajorcito, no vete! ¡Hay un equipo atrás, atrás, atrás! ¡No! ¡Te rivo, te rivo, te rivo, te rivo, te rivo! ¡Pero ayude, carajo! ¿Y te rivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Te iba a revivir. Ah, ok. Ok. ¡Uy! ¡Te dije! Ah, no importa. Uy, la maté, maté, maté. ¿Cómo que no te dije? ¿Cómo que no te dije? Te dije, te rivo, te rivo, te rivo, así como dos veces. Puto idiota. Puto idiota de mierda. ¡Uy! ¡Uh! ¡Luis! ¿Qué pasó? Tengo amadura. ¿De qué? De hierro encantado. ¿Pero cómo? Maté a un mob. ¿A un mob? Un mob. ¡Mira, mira, mira, mira! Estoy chetándome, estoy chetándome. ¿Por qué? Eh, bajada. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Si vas a ser como tú. ¡Ey! Yo soy chup... ¿Por qué el hierro me bota cosas chiquitas? ¿Qué? ¿Por qué el hierro me bota cosas chiquitas? ¿Por qué será? No entiendo. ¡Para nadie, mod! ¡Puto creeper! ¿Por eso? Se huyó. No, no está. ¡No! No, pensó que hubieras muerto para hacer felix. ¿Por qué? ¡Hay un esqueleto con una espada! ¡Fuca! ¡Dios mío! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Puto, te salió la vida! ¡Dios mío, Dios mío! Cesar, eres un idiota. ¡Te odio! ¡Pero te has... Ah, no importa. Oye, ¿dónde estás tú? Mira, estamos en una rabia ahí. Oye, pute, porque sí. Sí. Sí, sí. ¿Cómo se crea? Vamos a morir. ¡No! ¡Reviva! ¡Reviva! ¡No! ¡No! ¡Pero reviva! ¡No te mueras! Es un hombre divertido. No tengo... No tengo comida. ¡Revive, Jesus! ¡Pero planten, pues, idiotas! Tengo... Tengo zanahorias. Regalo dos. ¡Hace mucho, creo! ¡Pero revive! Mira, voy a minerar. Me la chocas. Gracias por... La cooperación. Ese fue notado. Dios mío, qué asco. ¿Y por qué están ustedes conmigo? Yo quería socializar con Lesko, acá con Artiboli. Y están acá. Piña, piña, piña. Piña, piña. ¿Dónde estás? Dios santo. ¿En el lobby? Sí. ¿Por qué? No están en el lobby, tío. Ya hace una hora que estamos acá y no están en el lobby. No sé. ¿Está en el lobby? ¿Dónde están ustedes? ¿En la aldea? Estamos cerca. ¡Oh! ¡Ven de la aldea! Vete, Gabo. ¿Me están dando... ¿Me están dando... ¿Chili pepper seeds? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Es mi hierro! ¡Puto ladrón de mierda! ¿Qué te pasa? Somos aquí. ¿Pero para qué sirve el hierro? Mira, me están dando esto. ¿Para qué sirve esto? Mira, si le das a no sé dónde, te deja ver los... crafteos. ¿Dónde están, tías? ¿Dónde están? Acá, tío. En la... En la aldea. Me pasan IP para doxearlo. Jajaja. IP. Ok, ahí te pasamos. Eh, uno con... ¿Valag el servidor o soy yo? Sí, Valag no deja... Eh, cargar en mi tumba o otra. Yo estaba caminando, iba a salvarte de un creeper y me explotó de la nada. Ok, ese es el servidor. ¿Lo puedo matar? Un call... Oye, que voz murió. Uuuu 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 No me jodas Te salvo la vida El mago de Clash Royale No te salvo, te salvo, te salvo, ya llegué Oh, lo mate Ah, te moriste No Te encontré hierro Me cura Deja, deja agarrar un hierro Ya, ya Ya, ya, te cuero, te cuero, te cuero Gracias Necesitamos comida Mira, voy por ti, voy por ti, no me hagas eso No mueras, no, 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 no fallezcas Necesitamos comida, ah, Cesar Voy por no me hagas eso ¿Por qué tengo una llave? WTF Oh, ¿quién se fue? ¿Por qué se fue, Gabo? ¿Sigue en directo? No sé No Ay, Bailey, no te gustes Ok ¿Quién se llevó mi mesa de crafteo, amigo? Todos van a robar acá también, Dios santo Nooo Ayuda, ayuda, no, no, me morí ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, qué porquería, hay un montón de enemigos Oye, ¿me revives? Mapache, qué porquería ¿Qué es esto, amigo? Es una nave Oye, ¿me revives, Jesus? Me dio comida, ok, ok Ok, ok, eh, chicos, se puede, se puede, se puede El chat que sigue acá, la gente que sigue acá Aunque nadie me está viendo Ey, se puede, se puede Se sobrevive Oye, ¿pero me revives? Latinoamérica, el server, literal Me dices que no asustes y tú no dejas de estar Ay, perdón, Bailey Espera, espera, espera Ya me morí Es que no me, es que... Ay, Dios santo Ay, qué mal equipo somos ¿En serio? ¿Recién te das cuenta? No, lo digo por ti, solo quería ser amable Y que no es a todos Pero me estoy curando, pues a mi mamá respeto Y no me dices nada, te digo Ey, me curas y me ignoras completamente El único que corre... Tío, 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 me voy a morir, tío El único que corre mi auxilio es un hombre divertido Nooo, yo te riego, te riego, te riego Ah, te morís ¿Dónde se jugó, Gabo? ¿Se fue la llamada también? Sí Se explotó la pese a Gabo Pobre idiotazo Nooo, no me dio... Pausa Ni estabas de luchar, seguro Tengo hierro, tengo hierro, tengo hierro, tengo hierro Tengo hierro, tengo hierro, tengo hierro ¿Qué es eso? Tengo miedo Ok, tengo hierro, tengo hierro Vamos bien, vamos bien ¿Me revives? ¿Me revives? Me fallecí Ahí es en la cueva ¿En la cueva? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué miras de...? Tío, tío ¿Qué? Me voy a jugar ¡Ay! No me es gracioso, ven Hombre... En la mina, en la mina ¿Cuál mina? ¿Dónde? ¿En la aldea? Ah, esa Sí, en la aldea, abajo, por ahí frente hay una mina ¿Cuál? Dios mío... Son tetonas... Son tetonas... Eso es lo que tiene que ver, ¿no? Sí, sí, sí ¿Por qué sigue Axber acá? Axber también explotó la PC, seguro A ver, vamos a ver Este man sigue acá desde que inició todo Vamos Vamos para allá, vamos para allá Go, go go tú, go tú, allá Go tú, go tú, allá Óyeme re didpa allá Me sigue p已经 pichando hacia abajo y así y voy a hacer eso Porque estoy muriendo cada rato, cada rato pero amigo no se donde estas? en la cueva donde estas tu? me he muerto, me he muerto ya va a morir ya va a morir puede echar la reloj? se entro la un? no esta? si se entro te estoy interesa mas te pensabas que el te estaba atrozado no? te escucho? ok no me lo hagas a su caso ahi viene tío tío ahi viene tío tío ahi viene tío tío pero que quiere? les gusta? ¿Dónde está la VTuber? Ahí. Ya sé si quieres limpiar a la VTuber, amigo. Poquita, poquita. ¿Quién no? Pica hacia abajo, po, weón. Ya, ya, ya. Esa es la VTuber. ¿Qué? No, la VTuber murió. ¡Me quité mi espada! ¡Dios! ¡Dios mío, puto juego de mierda! ¡César, ayuda! César, sálvala, sálvala. Tíreme una espada, a ver, espérame. ¡Tío, me quito de espada, ayuda! ¡Tío! No mueras, no mueras, no mueras. Ahí sí me rompió. Me quito la espada. Sí, te quita la espada. Uy, una espada. Debe ser medio de eso. Un poni. Destralo, destralo. Están atacándote. Ok, ya, listo. Uy, encontré un corazón. Tío, 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 tío. Te dan cosas chetadísimas. Mira, amigo, los botos. Son tan chetadísimos, WTF. No, ¿qué se supone? Aquí está mi foto. ¿Qué pasó? ¿Moré? ¿Hice desaparecer? Ah, yo lo hice desaparecer. Hijo de puta, te voy a matar. Ven, no me hagas eso. Equipo reunido. Hay que poner un nombre a nuestro equipo. No. Los pedófilos. ¿Se puede decir eso en directo? ¿Se puede decir eso en Twitch? Los pedos, los pedos. Los pedos. La pedo gang. No. Te juro que yo dije, puta, voy a comenzar la serie. Voy a hablar con Lesko. Voy a unirme más a Lesko. Oye, pero es que no funcionan los micrófonos. No, eso es malo. Ok, ok, ok. Voy a seguir picando, voy a seguir picando. Voy a seguir picando, voy a seguir picando. A ver. Ah, sí. Ni siquiera... No hubo presentación. Oye, hay que reunirnos en el centro. ¿Funciona el modo de micrófono o no funciona? Ok. No. Ok, me cierro. ¡Cállate, pendejo! No le hago. Oye, me quito. Ah, eso te quiero. ¿Qué quieres? Arritapucha. Sí, eso es lo malo. No funciona el modo de... Nadie le funciona el modo de micrófono. A ver. Cómo me insultan. Macitas, ¿tú sabes esto de mods? Ay, yo también quiero ser, Emilio. Pero ¿sabes esto de mods? Yo nunca he jugado a mods. O sea, nunca he... He jugado a esto de mods. No de sobo. No de sobo. No de sobo. Para nada.